Saludamos desde la ciudad de Tunja, la capital de los boyacenses. Estaremos sorteando nuestro espectacular premio mayor de 10 mil millones de pesos. Les recordamos que esto es con el sorteo número 4444, siendo hoy 3 de diciembre del 2022. Podremos en juego más de 24 mil 199 millones de pesos. Vamos con este espectacular premio mayor de 10 mil millones de pesos. Suerte para todos que roden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá. El delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuesta en permanencia. El nuevo plan de premio de la Lotería de Boyacá será más de 24 mil 199 millones de pesos. Entonces tendrá la gran alegría de juntar con un grandioso y espectacular premio mayor de 10 mil millones de pesos. El número ganador de estos 10 mil millones de pesos es el número 0, 4, 0, 0. 0, 0, 4, 0, 0 de la serie 310. Vamos a verificar nuestro número ganador. 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 de la serie 310. Este billete fue despachado a la ciudad de... Bogotá. Felicitamos al bogotano ganador de 10 mil millones de pesos en esta oportunidad en pantalla. Estaremos verificando nuestro número ganador para ese comprador de la Lotería de Boyacá. En GER tú juegas, tú giras y pagas con facilidad. GER está cerca, con ágil servicio, ven y lo tendrás. Y giras, recargas, apuestas en GER. Lo que necesitas está en GER. GER te ofrece soluciones multiservicios en un solo lugar. GER, soluciones en tus manos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Veo. Dulظ nos vemos. ¡Gracias por ver el saludo! ¡Gracias por ver el saludo! Tuve un saludo! –�뽑o – Te re 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 Argentina. De Freya